No sé por qué, eso tiene que ser cualquier fallo de la... No sé por qué, eso tiene que ser cualquier fallo. No sé por qué, eso tiene que ser cualquier fallo de la vida. No sé por qué, eso tiene que ser cualquier fallo de la vida. No sé por qué. 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 No sé por qué.